¡Suscríbete al canal! Lo fácil de todo es tomar este estilo e inyectarlo en las cosas que creas y las ideas que se te ocurren. A lo largo de la historia, aquellos que piensan de manera diferente e intentan cambiar las cosas son tildados de alborotadores. Ir contra la corriente no es algo que se vea bien aceptado en Japón. No es fácil conseguir reconocimiento, pero Miura-san y Tra-Kyoto lo han hecho en muy poco tiempo. Kei Miura es el hombre detrás de Top Racing Art Kyoto o Tra-Kyoto para abreviar. Si nunca has oído hablar de estas palabras o no conoces quién es Kei Miura, pues quédate en este video porque conocerás todo al respecto de esta leyenda de la personalización. Kei Miura es un hombre de pocas palabras, siempre ha tomado el camino menos transitado. Kei Miura es un verdadero héroe clandestino, un corredor del canyo fuera de la ley. Pero lo más importante, es un verdadero pionero e innovador. ¿Quién iba a pensar que su sueño de pequeño era ser pescador? Creció alrededor de muchos bozosokus en su área. Pensó que era genial y eso es lo que le hizo interesarse por los autos. En la estación de policía local había tantos autos bozosokus incautados que ya no cabían en el estacionamiento y eso le pareció súper genial. Los niños estaban influenciados por los autos que los rodeaban y para él fueron absolutamente los autos bozosokus. Desde ese momento que los vio conduciendo por su vecindario, algo dentro de él nació. Antes de establecer una de las tiendas de fabricación y diseño aerodinámico más exitosas y avanzadas de Japón y del mundo, Miura solía ser un bozosoku bastante rudo. Andaba en su vieja motocicleta causando estragos en las calles de Kioto. Aquellos tiempos ya pasaron, pero la influencia bozosoku en el estilo que define sus creaciones son muy evidentes. Si has seguido de forma fiel los videos de este canal, te darás cuenta que los bozosokus, a pesar de ser una banda de rebeldes con autos que para algunos son horribles, no hay duda que gracias a esa cultura nacieron todas las grandes leyendas que vemos en el mundo de los autos. Pues si notas, muchas de estas leyendas de las que hemos hablado como Kato-san o Morohoshi, fueron integrantes de la banda de los bozosokus. Todos los tachan como el grupo malo de rebeldes, que van en motos y en autos horribles y ruidosos, pero el llevar una cultura y un legado es lo que los hace tan geniales. K. Miura, a la edad de 18 años, probó por primera vez el tuning cuando una semana después de comprar a su primer auto, ya estaba equipado con un kit de carrocería, suspensión y algunos rines diferentes. Su elección de primer auto fue asombrosa, no era otro que un Ken Mary's Highlight. Si un Miura, recuerdo haber comprado el auto y haber conducido directamente al taller de mi amigo. Inmediatamente cambiamos las ruedas, atornillamos los guardafangos y cambiamos algunas otras partes y piezas. Trabajamos toda la noche en el auto, porque al día siguiente salí a correr en él. Por loco que haya parecido, su enfoque práctico de cada uno de sus autos es la razón exacta por la que se le considera un visionario en la industria actual. En ese momento, también obtuvo la oportunidad de encontrarse con el propietario de rines Hayashi, donde recogió puntos importantes para dibujar los esquemas de los rines. Mientras perfeccionaba su oficio de trabajar y diseñar ruedas, construyó su Civic EF B16A y lo mezcló con la infame escena de las carreras de los Kanyosoku. Las carreras del Kanyo, según Miura, se han calmado desde los buenos viejos tiempos, cuando grandes grupos de Hondas apenas legales en la calle solían aterrorizar las carreteras de Osaka. Por supuesto, correr un auto sin placa en la calle, no pagar los peajes y a menudo ser perseguidos por la policía significaba que todos se vieron obligados a ocultar de alguna manera sus identidades. Las redes en las ventanas, inspiradas en los autos de NASCAR, ayudaban a ofrecer algo de anonimato, pero para lograr su efecto completo, estos muchachos solían usar las típicas máscaras de hockey, como las de Jason. Según Miura, crecí en una época que no había teléfonos móviles ni computadoras, así que los autos eran nuestra fuente de diversión. Si quieres saber más sobre el legado de los Kanyosoku, aquí te dejo una tarjeta de uno de mis primeros videos, hablando todo sobre este grupo que corría en la Osaka Loop, así que no te lo pierdas. Lo que distingue a este hombre, a K. Miura, es que es responsable del 100% de sus productos, sino que también es una gran parte de muchas otras empresas conocidas. Sobre todo Liberty World. Con el paso del tiempo, Miura-san estableció Track Kioto como una empresa dedicada a producir kits de carrocerías y ruedas en el mercado de accesorios. Su filosofía era mantener un toque clásico en los productos para los autos nuevos, mientras se aseguraba de no arruinar los puntos claves del automóvil. Probablemente, si pasas cerca de su taller en Japón, en Kioto, ni siquiera sabrías que existe. No hay letreros llamativos que te indiquen que esto es Top Racing Arts Kioto. Solo un montón de piezas apidadas, autos viejos y muchas partes rectangulares de espuma de poliestireno, con aspectos muy curiosos. Y hay mucho más de lo que parece a primera vista. A pesar de haber ganado fama internacional en muchos años, no muchas personas entienden lo que Miura ha aportado al mundo del tuning y más del JDM. Una de las mejores cosas de Track Kioto es el hecho de que es una operación interna total, desde el principio hasta el final de un producto. Todo sucede en un lugar y su proceso para crear obras maestras es igualmente alucinante. Miura-san siempre se ha inspirado mucho en los diseños clásicos y de la vieja escuela, por lo que en su taller siempre se rodea de una amplia variedad de artículos retos. Sin embargo, no es hasta cuando entras en su tienda y te das cuenta de la cantidad de cosas que Miura ha acumulado a lo largo de los años. La mejor forma de poder describirlo es como una guarida o una cueva, donde la decoración es un reflejo directo de la mente de su dueño. Entre la colección hay de todo, desde llantas vintage a videojuegos clásicos de arcade, y esto está todo en un espacio bastante pequeño. Al igual que Nakai-san en su taller RWB, a Miura le gusta tener objetos que lo inspiren a su alrededor. Supongo que las grandes mentes piensan igual, ¿no? Y sí, como es clásico en estos tipos, los cigarrillos nunca están demasiado lejos, y Miura, cuando necesita uno, siempre está junto con un paquete de Marlboro, con su dosis diaria. También guarda su colección de botas de motocicletas de cuero en el piso de la tienda, las mismas que lo han distinguido en su estilo. Lo que hace que Miura se destaque es el hecho de que es un genio en las computadoras. Su apariencia puede engañarte, pero junto con algunos amigos de la Universidad de Kioto, ha desarrollado su propio software que le permite escanear automóviles con láser de una forma bastante rápida y precisa, para crear representaciones digitales en 3D en su potente estación de trabajo. A partir de ahí, diseña y moldea los autos desarrollando sus propios kits de carrocería. Él crea los moldes a partir de las cuales se fabrican sus piezas. Le toma alrededor de un mes pasar del escaneo 3D de un automóvil, al diseño a la creación del molde, y luego al producto terminado. Su velocidad por sí sola ha hecho de track Kioto el lugar al que acudir para los sintonizadores y fabricantes de piezas japonesas, que produzcan sus propias piezas aerodinámicas. También es la razón por la que Miura es una de las personas más ocupadas. Su lista de clientes es impresionante, por decirlo menos. La naturaleza de su método tan efectivo da como resultado piezas con una forma y con una simetría que encajan perfectamente en el auto. Hace años, Miura dio un gran paso al invertir en un sistema que nadie había probado en este nivel tan particular. Una decisión muy arriesgada que le ha permitido que su estilo florezca y que brinde la calidad y velocidad que tanto necesita la industria del mercado de accesorios. Y esto es realmente solo el comienzo para track Kioto, ya que estoy seguro de que veremos mucho más diseños que marquen tendencia en los próximos años. Miura está muy impresionado con su éxito en Estados Unidos y todo el mundo, y todavía está sorprendido y asombrado por lo lejos que han llegado Rocket Bunny y Pandem. Rocket Bunny es uno de los líderes cuando se trata de piezas aerodinámicas. Dado que el kit del GT86, Rocket Bunny, versión 1, ha sido tan bien recibido. Muchas personas a menudo se refieren a la empresa con este nombre, pero eso no es realmente correcto. Rocket Bunny es solo una línea de partes que Miura desarrolló en su día, como también lo expande. Muchos le han preguntado el significado sobre este nombre. ¿Qué significa Rocket Bunny? En algunas entrevistas, ha dicho que este nombre se creó a partir de un sentimiento completamente aleatorio, sin ningún significado en realidad. Ni siquiera recuerda de dónde vino el nombre, en algún lugar dentro de su mente supongo. Y otras veces, dijo que fue porque en una ocasión estuvo tomando café y en la taza había un conejo dibujado, y por eso nació el símbolo de la mano. La marca Pandem simplemente surgió de la palabra Pandemia, y los nuevos kits de carrocería seguirán usando solo el nombre Pandem. Sin embargo, Miura insinúa muchas veces que Rocket Bunny regresará en algún momento en el futuro. Miura sang prefiere la potencia liviana y el buen manejo sobre cualquier cosa, por lo que nunca encontrarás mucha potencia o un motor grande en ninguno de sus proyectos personales. Él prefiere lo estético, en cómo se ve el auto, y cómo explotar su apariencia de fábrica agregándole personalización y estilo. Por ejemplo, este E30 es el auto que más conduce actualmente, un modelo base 320i, y la lista de modificaciones es bastante menor. Según ha dicho muchas veces, mi verdadero amor son los autos clásicos, siempre me han encantado los diseños antiguos. Y solo necesitas echar un vistazo a su estilo personal para entender todo esto. Un peinado rizado que lo distingue, combinado con un moverol azul oscuro, y a veces con una chaqueta de cuero, y sus clásicas botas mal ajustadas. Definitivamente, es uno de los modificadores más originales inspirados en la vieja escuela. Algunas personas trabajan duro para hacer algo elegante, y algunas personas simplemente tienen el estilo hirviendo por sus venas. Miura sang es la representación de que si te gusta lo que haces, llegarás lejos. No importa cómo, sus creaciones son un reflejo directo del hombre que es. Sus autos van en contra de la corriente, no son los que parecen ser a primera vista. Y todos están impregnados de los mejores momentos rudos de los tiempos pasados. Quisiera terminar este video con unas palabras dichas por Miura sang. Puede sonar triste, pero me preocupa que la modificación de los autos desaparezca después de nuestra generación. No estoy seguro de todo el mundo, pero en Japón, mucha gente se está interesando menos en los autos modificados. Y esto es duro. Esto fue un poco de los orígenes de K. Miura, sobre su empresa, Trackyoto, y el porqué de Rocket Bunny, Pandem, u otras marcas hechas por este personaje. Si te gustó este video, por favor suscríbete, compártelo con algún amigo, sígueme en mis redes sociales para un contacto más directo. Gracias por estar aquí, por estar comentando, de verdad te lo agradezco. Un abrazo muy fuerte, y nos vemos en la próxima. Chau.